Es uno de los delitos que más afecta a las personas, porque ¿quién no tiene o quiere una bicicleta, mi carnal? Por igual se las roban a ricos y pobres, grandes y chicos, ¿cómo no nos íbamos a preocupar? Por eso te he traído varias recopilaciones de robos de bicicletas, ahora sí que no me andes pedaleando mi bicicleta y mucho menos me andes robando, perro. Y así como le pasó a nuestro valedor repartidor de Uber Eats de nuestro video pasado, le sucedió a varios de mis reporñeros que envían los videos para que le ponga mi suculenta voz y así todos los ñelibers y ñerifans se pongan a las vivas, wey, guachenle el modus operandis de estos bastardos, porque oye, te puedes meter con mi quincena, pero ¿por qué con mi bicicleta, imbécil? Como este bastardo que se hacía el torombolo, por no decirle pendejo, hijo de perra, iba de un lado a otro, parecía Char Chaplin, pero en vez de ser una joya del cine mudo, es una basofia de los videos de seguridad, dejó su bolsita de basura, aunque le llamaba pertenencias y presta pa' la orquesta, dijera Cepillín. Ah no, ese era un circo, ah. Que no, pendejo, era una feria, la feria de Cepillín, wey, ah. Pues ya, que se trepó y que se fue a la chingada, cabrón, se la robó y hasta olvidó su porquería donde traía documentos con su dirección y le fueron a dar su surtido rico de dulces chingadazos a domicilio, cabrón. Y en este caso, oye miñero, este hijo de la rata hurtó mi rila y yo sé que mi regalo de cumpleaños, pues no lo volveré a ver, pero me sanaría el alma escuchar que mi asiaga situación sea narrada por tu dulce y prodigiosa voz, atentamente el chiripiorcas. Y es que así como me lo contó y pues si muchas veces sucede y les he dicho, se los he comprobado, ya no podemos estar a salvo ni en nuestros cuchitriles, nuestras chozas, en nuestras casas. Porque estos amantes de lo ajeno ven la situación y se meten a donde sea con tal de llevarse lo que se les atraviese. Ojalá si se le hubiera atravesado un fierro en el cucurumbe a este güey que saltó la reja y con cautela fue por la bicicleta. ¡Ay! ¡Salió una rima sin esfuerza! Y vámonos de regreso papi, porque pues ahí no se puede quedar todo el tiempo, ¿va? Pues imagínate que sale el dueño de la casa y le suelta unos plomazos. ¡Ah! Pues que Pachuca portó Lucas, dice vámonos fuga, pero si se tarda bastantito el perro desdichado. Bueno, al menos podemos decir, cabrón, que trató con delicadeza esa bicicleta. Pues sí, como vio que estaba nueva, dijo ahorita, ahorita me dan un buen cambio. No que esa cochinada que tengo allá afuera, porque dejó afuera su bicicleta en la que llegó. Dicen, no, ya sea ni pa' la chatarra. Mucho malagradecido, güey, pobrecita bicicleta, que era pues tu acompañante de ese ruedor. Se ve que ya traía varias biclas cargando, ¿eh? Un chingo de juguete y sin ser Santa Claus. Y como ya no podía llevar consigo más rodadoras, pues les digo que dejó su cochinada. Pero al menos se ve que las trata bien, ¿eh? No como este descerebrado que se metió a robar al domicilio y agarró las bicicletas. La subió para poderse volar la barda. Pues se pasó a torcer a los dueños de esas biclas. Que pues dejaron ahora sí que su narración y su impresión de este video en el original. Que ya sabes que lo subo al canal, los videos más chidos, completamente sin edición. Pues lo chido de estas cámaras, güey, y hasta que graban así en la oscuridad. Para poderle ver sus ojitos de ruedor a estos desdichados. Y pues ya al menos si no podemos conseguir nuevamente nuestras bicicletas. Al menos ya conocemos su cara de ruedor. Y pues ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y también el perro pues ya llevaba de dos bicicletas el atascado, güey. Pero pues hasta en ladrones hay razas. Y unos son más pendejos que otros. Y este que las aventó desde arriba sintió que eran pelotas el pendejo, güey. Le dio en toda la torre, cabrón. Al final, dice, dice al final que ni son mías, dijo. Y pum, una bicicleta de miles de pesos en un momento. Y con un madrazo así quedó pa'l kilo, güey. Pa'l kilo de fierro viejo. Y dice él, pues con que me den un ciego y me alcance pa' los tajos. Pues ya con eso me conformo. Se conforma con el dinero, pero no con la bicicleta. Porque va con la otra. Dice, no, pues yo quiero. No cien pesos, quiero doscientos. Y no le interesa que sea una bicicleta cromada así bien bonita, nuevecita. La lanza sin corazón el desdichado. Ahí va. Pinche perro, si no la lanzaste en colchones, desdichado. Este patrañoso se hace pasar por repartidor de comida o lo que sea que pidan. Y aprovechando que en la noche hay mucho güey merodeando por las calles en espera de un pedido repartidor. También la delincuencia se aplica con estas nuevas tecnologías aplicaciones de comida y se camuflajean como lobo en piel de cordero. Pero ahí dentro de la bolsota no lleva tacos ni pizza güey, sino una herramienta, pero no mi alegría, sino de rata de cloaca. Una sisaya que utiliza para romper el candado y cadena que resguarda el portón. Y una vez que ya está más accesible que su puta madre, entra para echar un ojo y ver qué se puede llevar. Y pues cómo, ¿verdad? Eso sí, cierra de nuevo, no vaya a ser que se meta un rotero. Pero de un momento a otro, pues se sale güey, así se sale y se va. Y después regresa y pasa de lado. Y ya cuando piensas que se ha resignado a seguir con esa vida de ser involucionado y se fue a su casita a reflexionar. Pues sobre esa vida desdichada que le tocó vivir, pero pues que también puede cambiar y corregir su rumbo. Pues nel güey. ¡Mi madres! Sáncate a lavar las patas, miñero. Nomás me fui para regresar con más ganas de llevarme a esa bicla que se ve re chula, miñero. Ahorita nos vemos, ¿eh? Aguántame tantito. Pero espérate tú, pinche patrañoso tripaseca, que viene una sorpresita. Porque guacho a mi carnal, que ahorita viene lo mejor. Porque cuando ya estaba saliendo del domicilio, ya se empezó a sentir victorioso. Dijo nel. Ahorita, ¿quién sospecharía de mí? Repartidor en bicicleta, en la noche, es lo más común. Y pues ya hasta empezó a cantar. We are the champion. Con decirte que hasta una lagrimita se le escurrió en la mejilla. Y en eso que pasa la chillona, wey, de largo, chin. ¡Ah, huevo! ¡Ya me salvé! Y que la doña justicia aplica la de reversa, mami. De reversa. ¿Qué hubo la chavo? ¿Qué haciendo por acá? Nada, polié. Aquí repartiendo pedidos. Lo que te voy a repartir es una bola de chingadaso. Si no me dices qué es lo que te robaste. Que hasta acá hueles animal sucio. Y pues ya lo empezaron a registrar. Le empezaron a tocar todo, cabrón. El wey ya se estaba excitando. Pero no. Era para ver qué traía el tracalón. Y que se lo llevan a continuar con la basculeada. Y empezar a indagar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llevaba unas pinzas de cortar la cizalla, papá? Lo bueno es que en ese momento. En la calle no había nada. Nada de esa gente que pide justicia. Estado de derecho. Y que no haya impunidad. Pero al mismo tiempo golpea a policías. Rompe las leyes. O empieza a defender delincuentes. Sin saber qué fue lo que realmente pasó. Como en otros casos se los he demostrado. Y pues ya. Para no hacerte más largo este asunto. Más choncho. Más inmenso. Más grandote. Oye. Pues ya empezó a salir los vecinos. La gente. A decir. Oye. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se desmayó? Ay. Esa es una rola, ¿no? Pero pues ya se llevaron al tracalita. Ahora sí que a. Pues a denunciarlo. Los vecinos. Pues ahora sí que unidos. Contra la delincuencia. Empezaron a tomar medidas. Y también ponchecito. Porque era el momento. Y pues me enviaron también este videito. Para que yo te lo pueda pasar. Y veas. ¿Cómo puede ser posible? Que utilicen estas nuevas tecnologías. Para camuflajearse. Pues desgraciadamente. Así está el desmadre. Y hay que echarle cada quien ganitas. Y otro que se hace el torombolo. Y entra. Y va. Y viene el cabrón. Se sienta en una galería de arte. Ya después que se decide. Agarra la vicla. Y se larga. ¡Huye! Eso sí. Cerrando la puerta de nuevo. No vaya a ser que entre un ratero aledor. Y otro más. Pero este es en un parque. Se pone al lado de unas posibles víctimas. Y empieza a hablar por teléfono. Haciéndole a la mamá. Haciéndole a la musculosa. Güey. Para destruccionar. Pinche mugroso. Si no tienes ni para el crédito. Cabrón. Y pues ahora sí. Que ya tenía bien guachado el catálogo. Se decidió por una. Dijo. Esta es la buena. Esta me gusta. Matarí el heriderón. Y yo me la llevo. La descolgó como si fuera ropa. Y presta por la orquesta. Y terminamos con este robo. A esta aplicación de transporte bicicletero. V-bike. Que se ha puesto en la prensa. Como víctima de varios delitos. De este tipo. Que vamos a ver. Víctima de estos ánganos. Que iban pasando. Y no sé si supieron o no. Este par de idiotas. Que esas bicicletas. Están solas en las calles de la city. Porque tienen un diseño inconfundible. Y pues ni manejándola. Se la pudieron llevar. Pero sea como sea. Hay que robar. Hay que pasar por encima de los demás. Porque el que no tranza. No avanza. Y fuga pariente. Ay. Y ya se me estaba olvidando. Mis carnales. Pues para que yo. Su servilleta. No se dedique a la delincuencia. Pasen a comprar. Mi bonita mercancía. Original de miñero. Gorras y playeras. De Cibangu. Siempre la vanguardia.